Comunidad del Barrio Arenal presentó a Enlace Noticias una denuncia sobre la mala condición que se encuentran las tuberías principales de Aguas Negras en sus viviendas. La caja que pertenece a esa casa se encuentra totalmente tapada y nosotros le hemos llamado la atención a la señora que habita la vivienda, pero ella dice que ha llamado al propietario, el dueño de la casa y él no le ha hecho, o sea, no le soluciona nada. Y nosotros llevamos más de 15 días en esta problemática, incluso hablamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, vino, miró y ahí sigue la misma problemática. Y como puede ver, mire, eso es todos los días, nosotros desayunamos, almorzamos, nos acostamos con el olor a excremento. Cristina Castillo, una habitante del barrio Arenal, afirma que desde hace un mes están afectados por estos malos olores a raíz de la falta de mantenimiento en las tuberías. Fui a la Secretaría de Salud, he hecho muchas gestiones y como que no me escuchan, entonces ya tocó recurrir a ustedes para que en verdad nos colaboren, porque estamos cansados con este mal olor y tenemos muchos niños, incluso las personas que habitan ahí tienen tres niños menores de edad, una de meses. Jason Guzmán es otro de los ciudadanos afectados por esta problemática y afirma que ha visitado a los entes competentes, pero no ha recibido respuesta. Pues esta situación acá en el barrio lleva muchos años, yo personalmente he ido ya varias veces a aguas de barranca, porque aquí tenemos también el problema, este problema se presenta porque las tuberías principales, los manjoles están tapados, están llenos de tierra, se han ido a aguas de barranca que vengan y le hagan mantenimiento a los manjoles y nunca vienen, o sea siempre le dicen sí, en el transcurso de la semana vamos, vamos y nunca vienen. Se evidencia la necesidad del barrio Arenal, es por esta razón que el equipo de enlace con la comunidad estará buscando el pronunciamiento de las entidades correspondientes.